Hola chicos, un nuevo video para el canal y para ustedes ser de nuevo te invito a suscribirte, que activa la campana y deje con el like Pues en este video voy a hacer el pack opening del player of the week de naciones que vinieron Ojalá que nos toquen los mejores y que no nos toque repetidos Pues abrimos el pack mobile, vamos al representante, vamos a esta que carga, creo que está pesado Vamos a especiales, en especiales vamos al pack de nacional, vamos a ver Vamos a hacer unos truquillos ya chicos, vamos a ver si nos sale Pavard, si nos sale también Eriksen Vamos a tocar los tres últimos, solamente uno de derecha a izquierda Pues a ver, ahí tiramos, fichamos sin moneditas, a ver quién nos sale, quién nos sale A ver, ojalá que nos salga Eriksen o Pavard A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Polo rojo Bien, Eriksen Y me preguntará, ¿por qué no quieres este extremo derecho de 97? No me parece interesante chicos No sé que es joven, promesa, pero no, no me parece Vamos a ver, vamos a buscar otro toque que yo, a ver Pavard Dos Tres Después tocamos a Gorexa dos veces, uno, dos Y al final tocamos a este mediocampista Fichamos, a ver, fichamos, fichamos Ven Pavard Ven para que ya fiche a Eriksen Ven, ven Pavard Ven, ven, ven A ver ¿Quién es? Ah, es el balón dorado hermano Segundo delantero Y es Pavdex, ¿no? Bueno, bueno Vamos Último tiro Tienes que salir para dar sí o sí chicos A ver Abrimos Tocamos tres veces al portero Uno Dos Y Triki, ¿no? Tercera vez Después dos veces a Eriksen Uno, dos Y una vez A Wijnaldum Y fichamos Cien moneditas A ver, a ver Ven Pavard Ven para acá Ven, ven Que te necesito Ven, ven A ver Se va, se va, se va A ver ¿Quién es? Uy, Francia No hay nadie Este, Francia creo, ¿no? Uy, uy Blanquito Este es Pavard Bien chicos Bien, bien Vamos Tenemos un lateral Buenísimo chicos Que llega a 95 Vamos, vamos Sí Bueno Vamos a subir Su máximo de nivel Y vamos a jugar Unos partiditos ¿No? Como siempre Hemos Hemos Hecho, ¿no? A ver Primero con este Sobrado A 17 18 18 19 80 Ah, no ya ni 90 Hermano Ya, que importa Tenemos a Pavard A ver Fichamos 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 Ahí está 31 Nivel 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 31 Máxima 95 Erickson A ver Ahí está Media máxima 95 Bueno chicos Como yo no tengo Entrenador De media punta Vamos a utilizar Como Mediocampista ¿Ok? Ahí Vamos a ver Vamos Por contratación Listo A ver Chao Cafú Por este momento Ahí está Chao Cafú Chao A ver Ahí voy a pensar Primero vamos Chao Xavi Y Perkan Chao Y Perkan ¿No? Y A suplente Crash Así de frío Hermano estoy Bueno Vamos Vamos A ver Vamos Ahí Fútbol Vamos A estándar A ver Vamos chicos Vamos 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 a ver Con quién nos Enfrenta chicos A ver A ver Quién es Taquicarda Creo que está pesado Ahorita Por Los hay como Aumento Eso Un rapidito Cargó Corrídico A ver A ver A ver chicos A ver A ver Actualizando Ahí está ¿Quién es? Uh De Latin Power André Chávez De 1238 Uy que rico Que este puntito Ay hermano Pavard y Eriksen No Y no trago Delantero De Derecho Ni Mediocampista Bueno chicos Es su partido Vamos 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 a ver Cómo Cómo Reaccionan A ver Vamos a ver Pero si ganamos Qué rico puntito Ese hermano Vamos Vamos Ahí está El El Latin Power Yo no conozco Este Este clan Ya Pero vamos A ver Ojalá me lo juegue Limpio Bueno Saca Mbappé Mbappé ya Saca Para Nekbe Para Maldini Uy ahí Saben Que Mbappé Eriksen Uy que rico Para Messi Messi Arranca Bebé Arranca 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 Ay Enferno Torres Uff Arquero ¿Quién es Khan? Pabek Iniesta Ay Iniesta Lo recuperó Nekbe Mbappé Se va Ruminis 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 Se va Puyol Pero no Hermano Se fue Se fue Ven que Máguer Haz algo Gol Gol De mi rival Gol Gol Vamos Vamos chicos No hay que Desconcentrarnos Negra Iniesta Ay no Se viene el segundo Hermano Se viene el segundo De Nilsson Bien Mbappé Bien Vamos a ver Eriksen Uy falta chicos Falta 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 A ver A ver ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Lo tira bien Khan Lo reacciona Bien Mbappé se equivocó Mbappé se equivocó A ver Vamos 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 Khan Vamos 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 Para Pavar No Para Mbappé 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 Para Pavar A ver Para Messi Messi ¿Se va o no se va? Messi Messi No se va Pero Ay hermano Ya lo tenía recuperado A ver Viegra De Nilsson Mbappé Juske Esta dupla Me Me estresa chicos De Nilsson De Nilsson con Mbappé Me enloquece esa dupla A ver Eriksen Ay hermano Tira al toque pues hermano A ver Vamos 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 El center Arnold A ver Para Vieira A ver Que no tienen Mbappé Que no tienen Mbappé Uff 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 Vamos Vamos Y esta Y esta Vieira 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 A ver Lo quiere Y esta No lo quita La La Nekve Nekve Y empavar Ay hermano Uff Casi Casi hermano Vieira Para Para Pound Deck A ver Ahí esta Se va Se va Se va Pero no tiene velocidad Es lento Es lentillo Hermano Ah se equivoco Venkenpower A ver Nekvek Maldini Venkenpower Bien Bien Puyol Paradito Ahí Vieira Vieira Para Niño Torres Niño Torres No lo Falles Hermano Niño Torres No lo Falles Uff Ese arquero Causa Que más ropa Lo dieron No A ver Messi Niño Torres Golazo Ahí esta Ahí esta El Niño Torres Justo Cuando se Acaba La primera Parte Chicos No 43 Hay que Hay que Estar Pendiente Para que no Me adelante Estos Últimos Minutos A ver Nekvek Nekvek Para Ruminish Ruminish Para Maldini Maldini Para Nielsen Que no Tira Hermano Bien Hermano Se No Acabo La calcha Bien Bien Vamos El segundo Tiempo Chicos Vamos Estamos 1 a 1 Vamos Ahí Podemos Darle La vuelta Chicos Podemos Darle La vuelta No A ver A ver Para que carga Ahí Para que carga A ver Saco Fernando Torres Para Niña Pero Mi rival Que hace Mi rival Lo juega O que Fernando Torres A Apelol Que hace Mi rival Se puede Darle Liberando A su A su Hija O Que hace A ver A ver A ver Ah ya Ya empezó A jugar Chicos A ver A ver A ver Niño Bien Pa Bien Hermano Bien Fernando Torres Fernando Torres Tigre Hermano Tigre Hermano Uff Maldini Maldini Para Messi Messi Para Denilson Mbappé Mbappé Para Denilson Vamos Chicos Vamos 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 Eres más rápido Venkenbauer Eres más rápido Papi Vamos Vamos Uff Bien Puyol Retira Eso Rechaza Hermano Va A ver Niño Torres Niño Torres Lo gana Venkenbauer Para Puyol Puyol Para Maldini Maldini Para Lionel Messi Pero lo recupera No lo recupera Uff Que hace Mi rival K Uff A ver Lo recupera Maldini Maldini Para Denilson A ver Bien Bien Para Messi 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 Se va Se va Corre Corre Messi Uff Pero Puyol Más rápido Creo Creo No sé A ver Negven Número 64 Chicos Vamos Hay que Presionarlo Hay que presionarlo Chicos Hay que presionarlo Venkenbauer No Eriksen Eriksen Para Messi Messi Para Fernando Torres Fernando Torres Para Eriksen Eriksen Para Fernando Ay hermano Era que tire para Leónel Messi Era que tire para Leónel Messi Papi Pero vamos 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 Puyol Mbappé Mbappé Para Denilson Denilson Para Maldini Ay no Maldini Que no tiene Centro Mbappé Uff Uff Se equivocó Mbappé Ahí en tirar Chicos Vamos Vamos Nosotros 72 Vamos a meter Del segundo Chicos Vamos Que aún No se acaba Vamos Ni esta Pa ver Fernando Torres Para Fernando Torres Para Messi 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 Ay hermano Puyol Bien Bien para su rival Bien Bien Penkenbauer Penkenbauer Uff Veleo Balaja Veo Laja Puyol Iniesta Eriksen Eriksen Para Niño Torres Para Leónel Messi Leónel Messi Que rico Pase Leónel Messi Que rico Pase Gol Con Con El Niño Torre Que rico Pase Me enamoró Su pase De Leónel Andrés Messi No Vamos Vamos Hay que defendernos Falta poco 81 minutos A ver Mi rival Lo piensa Que vas a utilizar A ver A ver A ver Vamos Papi Vamos 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 Ah Que fue La No me quede Que se nulo Que La A ver Denilson Que paso Papi Pavar Leónel Messi Niño Torres Leónel Messi Ay Que paso Papi No dejen Mala Tu Tu clan Papi Vamos 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 Alexander Arnold Ay Que fue No me digas Que me vas a hacer La Faltando 5 minutos No me digas Que me vas a hacer La Papi Ah Terminando El partido A ver Que sale Ha ganado Bueno Me quería hacer La Pero no Me salió Chicos Bueno Yo me despido Se me cubran Chao Chao